Si eres de las personas que se enojan con cualquier empujoncito en el metro e insulta a quien lo hizo, o de aquellas que no recogen las heces de sus mascotas cuando las sacan a pasear, quizá te gustaría tener más cuidado, porque si alguien en verdad se molesta por tus acciones, podrías pasarla muy mal e incluso ser arrestado por más inofensiva que parezca tu actitud. La ley de cultura cívica de la Ciudad de México prohíbe varias cosas que atentan contra la tranquilidad de las personas, pero que lamentablemente mucha gente suele hacer en la capital del país. Pero como no mucha gente conoce esta ley, en este video vamos a hacer un resumen rápido de la misma y ver en qué problema puedes meterte si no la respetas. Las primeras infracciones que marca esta ley son las que van en contra de la dignidad de las personas. Si, por ejemplo, vas en el metro y alguien te empujó y le respondes con un insulto o lo incitas a una pelea, aunque no suceda esta, ya estás cometiendo la primera infracción de esta ley. El artículo 23 te indica que no puedes humillar o maltratar física o verbalmente a ninguna persona. Y en caso de hacerlo, si esta persona te denuncia, a ti te pueden multar con hasta 10 veces de la unidad de cuenta de la Ciudad de México, que al día de hoy en el que grabo este video serían alrededor de $754 pesos. Si no pagas, te podrían arrestar hasta por 12 horas y si llega a suceder esto, quizás reflexiones que hubiera sido mejor simplemente pedir perdón. Si golpeas a alguien incluso sin causarle daño, la multa se duplica y puede ser arrestado hasta por 24 horas. Y si le causas daño físico a alguien con tu agresión, no tendrás derecho al pago de multa y serás arrestado inmediatamente hasta por 36 horas. Y además tendrás que pagar el daño que ocasionaste. Pero bueno, esta ley no solo habla de agresiones. El artículo 24 especifica las infracciones contra la tranquilidad de las personas, por lo que te prohíbe que ofrezcas un servicio y que exijas que te lo paguen sin que este te sea solicitado, que generes altos índices de ruido y que molesten o que pongan en riesgo la salud de las personas, como subir el volumen máximo de tu equipo de audio en una fiesta, obstruir con cualquier objeto la entrada y salida de los inmuebles, como estacionarse frente al portón de una casa ajena, entre otros. En cualquier caso, podría ser multado por hasta 3 mil pesos o ser arrestado por 24 horas. ¿Te gusta sacar a pasear a tu perro sin correa? Me es lamentable informarte que el artículo 25 te prohíbe hacer esto, debido a que atentas contra la seguridad ciudadana, ya que tu perro puede agredir a otras personas o a las mascotas de otros. De igual manera, este artículo menciona que puedes ser sancionado si obstruyes de cualquier manera el libre tránsito en la vía pública si no tienes permiso para ello, como poner una carpa en la calle para hacer los 15 años de tu hija, si ingieres bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias tóxicas en la vía pública, si enciendes cohetes o juegos pirotécnicos en la calle o enciendes fogatas en cualquier sitio público, si te peleas con cualquier persona, si solicitas servicios de emergencia sin que exista realmente una emergencia, es decir, que hagas una llamada de broma al 911, si trepas bardas o rejas a inmuebles ajenos, entre muchas otras cosas. Por cualquiera de estas infracciones puede ser sancionado por hasta con 1.500 pesos o con hasta 36 horas de arresto. Además, si dañas un mueble o un inmueble ajeno en forma culposa, dependiendo del monto de los daños podría ser multado por hasta 245.000 pesos o con hasta 36 horas de arresto. Esto incluye si dañas culposamente, por ejemplo, a un automóvil. Finalmente, la ley nos habla en el artículo 26 de las infracciones en el entorno urbano de la Ciudad de México. Si eres un joven al que le encanta el arte urbano y pegar stickers por todos lados, quizás te gustaría pensarlo dos veces antes de hacerlo, pues por hacer esto pueden multarte por hasta con 1.500 pesos o arrestarte hasta por 24 horas. Y no solo incluye stickers. También pueden ser acreedores a la misma multa a las personas que pegan publicidad en los postes y mobiliario urbano, pintan bardas privadas o públicas sin autorización previa, dañan las jardineras u otros bienes públicos, tiran basura en la calle o no recogen las heces de sus mascotas, hacen del baño en la vía pública y cambian, en cualquier forma, el uso o destino de las áreas públicas. La multa puede duplicarse si impides que alguien tenga acceso al sistema de agua potable, si te adueñas de un hidrante público e impides el paso a los mismos, desperdicias agua, apartas lugares de estacionamiento en la calle con cualquier objeto, pones publicidad de tu negocio en la vía pública sin autorización, arrojas desechos tóxicos que desprenden un mal olor en las zonas públicas, ingresas a lugares prohibidos, borras u obstruyes letreros en la calle, pegas anuncios a postes o árboles, entre otras cosas. ¿Fuerte, no? Mucha gente en la Ciudad de México comete estas faltas cívicas sin saber que hay una ley que las prohíbe y sanciona. ¿Pero en qué momento se aplica esta ley? Un policía es el único autorizado para remitir al juzgado cívico a un infractor, ya sea porque ellos mismos observaron que se cometió la infracción o bien porque alguien más le denunció el acto inmediatamente después de que fue realizado o se encuentra en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicio que fundamente la infracción. El policía solo remita al juzgado al infractor y quien definirá cuál es la sanción que se aplicará será el juez cívico de acuerdo con las pruebas presentadas. Probablemente nunca has visto a una persona siendo detenida por tirar basura en la calle o por cometer otras faltas cívicas que están marcadas en la ley de cultura cívica. Pero no olvides que esta ley existe. Si hay algo que te está afectando, recuerda primero resolverlo simplemente hablando y acordando. Y si no logras nada, no dudes en pedir el apoyo de un policía. En cambio, si cometes constantemente una de las infracciones mencionadas anteriormente, quizás sea buena idea dejar de hacerlo. O un día de estos podrías pasarla muy mal gracias a la denuncia de algún vecino. Y créeme, vecinos molestos los hay en todos lados. Pero bueno, ponte a pensar. Realmente no existe ninguna razón que te haga verte obligado a incumplir esta sencilla ley. Así que simplemente hay que hacer las cosas bien. Hasta aquí este video. Si quieren conocer más a fondo la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, pueden consultar el PDF que les dejaré en la descripción de este video. Y por otro lado, si quieren ver más videos como este, no duden en suscribirse al canal. Adiós.